Música Pueblo venezolano, pueblo en armas, pueblo en conciencia, Venezuela toda. Nuestro suelo y cielo sagrado está siendo blanco de una guerra total y sin límites, sin ningún precedente. Todos los tipos de guerra aplicados en todos los ámbitos. Guerra irrestricta, guerra terrorista, financiera, tecnológica, económica, guerra diplomática, psicológica, mediática y de telecomunicaciones, guerra de sanciones, guerra comercial, guerra de contrabando y mucho más. Detrás de estos ataques hay mezquinos y perversos intereses de grandes corporaciones que pretenden tutelar el destino soberano de nuestro Estado-Nación, un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Todo porque decidimos ser libres e independientes. Quieren nuestros recursos y no se lo vamos a permitir. Es por ello que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado, comandado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y este Comando Estratégico Operacional estamos preparados y fortalecidos en todos los ámbitos para dar la batalla en el terreno que sea necesario. sepan los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez que estamos resueltos a ser libres pase lo que pase y cueste lo que nos cueste no aceptamos injerencia extranjera nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de Simón Bolívar nosotros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unidos monolíticamente lucharemos sin descanso hasta garantizar totalmente la independencia de la patria y restablecer nuestra dignidad y nuestro honor de venezolanos y venezolanas que no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera somos libres porque nuestra historia fue forjada por cada uno de los hombres y mujeres patriotas que lucharon en su momento ahora nos toca a nosotros seguiremos adelante y venceremos la patria nos entrega la patria se defiende Chávez vive la patria vive la independencia y patria socialista ¡Vive en su entrega! ¡Vive en su entrega!